Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas. ¿Adónde el camino irá? ¿Adónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. Pero la tarde cayendo está. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancarme la un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo momento se queda mudo y sombrío meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que se vea y débilmente blanquea. Se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir. Aguda espina dorada, quien te pudiera sentir en el corazón clavada. Yo voy soñando caminos de la tarde. La tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas. ¿Adónde el camino irá? ¿Adónde el camino irá? ¿Adónde el camino irá? ¿Adónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. La tarde cayendo está.